Espera, no tardaré. Vale. ¡Eida! ¡Savre! ¡Savre! Tú, maldito renegado. Has abandonado el cuerpo sacrado. El gran regalo de unirte a nosotros. Tú requieres absolución. Lo social. ¿La psicóloga sigue en un á bloc? ¡Savre! ¡Savre! No! Este mundo es un todo de mi vida, destruye tu corazón, y si te lo digas, 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 la sangre en sus manos. Incluso ahora. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Estoy harto de tus mierdas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ada, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos. De aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se hiciese? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Sí!